Jesús que anda, anda aquí cotorreando con todos el buen compa Jesús, a ver, a ver, alto la música Jesús, pues compadre muchas gracias por darnos esta entrevista, este tiempo para nosotros es oro, es un escalón más como radio traer aquí, tenerte aquí a Jesús con su manager también verdad, porque pues detrás de todo esto como decimos su manager está siempre al pendiente en la publicidad, jalarlo para acá, bueno, mientras no te jalen las orejas compadre, todo está machín compita, te deseamos todo el éxito, hoy disfrutamos más de una hora de toda tu música compadre, corridos, movidas, suavecito y la otra, cómo estás tú verdad compadre, y pues todo con el fin de que la gente conozca la música de Jesús de, Jesús de Santiago compadre, que por ahí me mando un privado Jesús de Santiago dice, sale compadre, ahí estamos puro veneno compadre, pues de todos modos, ahí estamos, se le fue la señal al compadre, pero sé que nos está escuchando, así que donde quiera que nos escuches compita, muy agradecido, de parte de todos los que formamos Vox, locutores, radioescuchas, por esta gran noche que nos diste, Jesús de Santiago compadre, puro veneno, así que pues los dejamos con el tema que anda en promoción mi compadre Jesús, esto es, si me quieres, un tema muy romanticón, y viene con todo, con todo, 2013 Jesús de Santiago presentando su producción, si me quieres, aquí en Vox 100.5 radio, vámonos, 100.5 radio. Reducción, si me quieres, si me quieres, aquí en Vox 100.5 radio, vámonos, 100.5 radio. .5 radio, vámonos, 100.5 radio, vámonos, 100.5 radio. .5 radio. Si me quieres, como yo te quiero a ti, no me dejes, no, que si te quiero nada solte. Si me extrañas, como yo te extraño hoy, no me dejes, no, que si te quiero nada solte. Como yo no podemos estar, lejos de nuestra pasión, que si es tuve de acercar, lágrimas al corazón. Si me quieres, como yo te quiero a ti, no me dejes, no, que si te quiero nada solte. No me dejes, no, que si te quiero nada solte.